La desinformación es la causa de que muchas mujeres sean víctimas de trata, ya que desconocen en qué consiste este delito. Y es muy importante que sepan y dar a conocer la información de en qué consiste y si tienen conocimiento de alguien puedan hacer el reporte o la denuncia procedente. Recordemos que este delito no es únicamente con el objetivo o el fin de algún tráfico de personas para la explotación sexual, para la explotación laboral, sino que también tiene altos índices en la situación de obtención de órganos de manera ilícita. Entonces tenemos nosotros que ser muy conscientes en saber cómo brindar esta información para que la gente cuente con la información necesaria para poder brindar a la autoridad el más detalle que se pueda y poder prevenir este delito que la verdad es tan difícil y ataca a las personas de mayor vulnerabilidad que tienen menos recursos. Acabo de mencionar que uno de los modos de operar de quienes ejercen la trata de personas es el engaño, ya que se acercan a personas vulnerables. Y obviamente lo hacen estas personas, los agresores, pues a través del engaño, te prometen a lo mejor un buen trabajo, un buen salario, te engañan, te mienten, es así como consiguen este almacenamiento de personas para según a través de las mentiras tú logres un mejor estatus o calidad de vida mintiéndole y aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas. Entonces es muy importantísimo que la gente conozca en qué consiste este delito y pueda acercarse aquí y le brindemos esta información porque si sabe o conoce de ello, lo pueda reportar y poder ayudar a muchísima gente que lo está sufriendo. Diana Fernández, encargada de Atención Inmediata a la Violencia, señaló que las redes sociales son un medio de captación de víctimas, los más vulnerables, niños, adolescentes y mujeres. Así es, a través de las redes sociales es un medio de captación. Recordemos que ahora estamos tratando de concientizar a muchas personas sobre el uso adecuado de ellas precisamente para evitar que estos delitos se puedan cometer a través de este tipo de redes, como lo es Facebook y demás. Pero indistintamente, pues también los niños, ¿no? Los niños son personas muy vulnerables. Hay trata de blancas de niños, hay trata de mujeres. Entonces esto es indistinto, no conoce sexo, no conoce religión. Lo único que conoce es el engaño y la obtención ilícita de un lucro a través de, pues obviamente personas que creen en estos individuos que vienen a aprovecharse de su estado de vulnerabilidad. En Izúcar de Matamoros, el área de atención a la violencia ha atendido a mujeres que tras ser violentadas presentan distintos síndromes, además de que en el municipio se atienden a la semana más de 35 casos de violencia. En nuestra unidad hemos captado reportes precisamente de personas que ya tienen desarrollados síndromes, mujeres que ya tienen, a través de haber sufrido tantísima violencia, tienen síndromes desarrollados y no se dan cuenta que han llegado a caer en esta figura de la prostitución a través de la coacción o coerción que le ejerce su pareja. Y es algo muy triste, de verdad, muy lamentable. Sí me gustaría hacer mucho hincapié en que las mujeres sepan que cuentan con asesoría legal gratuita, acompañamiento terapéutico gratuito, un área de trabajo social que pueden monitorear y captar sus situaciones a través de una visita de primer respondiente o una visita de seguimiento para que ellas sepan que están seguras. Bueno, lo que hay ahorita de enero a la fecha de este año 2021 es precisamente un incremento de 35 a 48 usuarios por semana o usuarios indistintamente que han referido violencia familiar o de género. Es algo muy lamentable, pero esas son las estadísticas oficiales.